¡Vamos! Joder, esto sí es cine. No es tu culpa. No me hagas eso, Brian. No tú, amigo. No es tu culpa. ¡Púdrete, cierra el hocico! No es tu culpa. ¿Por qué es tan difícil? Tómenme una foto con... Oh no, hermano. Tienes que terminar esa llamada. Ven a besar mis labios calientes. Me siento romántico. ¡Se acabó ahora! ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! No puedo creerlo. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Te necesito más yo a ti que tú a mí. ¡Eres una sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La que soporte. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Yo soy inevitable! Querido asaltante, créeme que yo comprendo que no robas por gusto. Yo sé que realmente tú robas por necesidad. Que la necesidad está muy cabrona y es algo con lo que todos batallamos. ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!